Bueno, solo he salido para grabar este arcoiris, muy grande, y hoy es 30 de mayo del 2014, calendario oficial occidental, y aquí tenemos un cacho arcoiris, que guay, pues venga, a disfrutarlo. Vamos a dejar hasta un minuto, o un poco más, que guay, que perfecto, venga, hasta el siguiente vídeo. En realidad estoy viendo que hay un doble arcoiris, no sé si se ve en la parte de arriba, bueno, pero es un doble arcoiris lo que hay. Fantástico, sí, sí, hay un doble arcoiris. Uno que es el más luminoso, y otro ahí arriba, espero que se vea. Sí, la verdad es que es la primera vez que veo algo así, y encima otra vez delante de mis narices, en casa. La verdad es que me voy a poner una silla aquí y no voy a moverme, porque todo ocurre por aquí. Bueno. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada de arcoiris! ¡Gracias! ¡Gracias!